¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí, un día más. Nuestra clase de español, puntual. Ayer fue muy gracioso porque me escribió un estudiante de español que sigue estas clases por las redes. Aparte de agradecer las clases y agradecer toda esta familia aquí que estamos creando en la aventura española, me dijo que estas clases de español eran muy buenas para él porque está planeando venir a España de vacaciones este verano y que estas pequeñas conexiones semanales pues le servían para practicar español, para aprender nuevo vocabulario, que después, este verano, va a utilizar aquí en España. Así que, tanto si estás planeando venir a España de vacaciones y para eso necesitas el español, como si necesitas el español para tus trabajos, para tu negocio, para tus estudios o simplemente porque te gusta estudiar español, bienvenido, bienvenida, empezamos ahora mismo nuestra conexión de la aventura española. Y hoy empezamos, conectamos, iba a decir conectamos con conectores, empezamos con conectores. Vamos a hablar de conectores, súper importantes. ¿Por qué? Porque los conectores son las palabras que nos ayudan a conectar las ideas. Qué aburrido es hablar un idioma siempre con frase, punto, frase, punto, frase, punto, ¿no? Hoy hace calor, punto. Voy a la playa, punto. Voy a comprar un helado, punto. Llamaré a mis amigos para venir a la playa conmigo, punto. El agua está muy buena, punto. Después, es un rollo, a ver así. Los nativos de cualquier idioma siempre hablamos conectando las ideas. Y hoy vamos a ver un tipo de conectores que espero que os interesen, ¿vale? Hola, hola a todos, a todas. Veo por aquí a Abdel. Mira, dice que viajará a Alicante, Abdel. A Georgiana, Ibrahim, Asbelana. Hola a todos. Como me gusta que, además de saludarme a mí, saludéis también al resto de amigos y amigas que están conectados ahora en este momento. Porque, como siempre digo, todos los que estamos ahora aquí tenemos un interés en común, que es aprender español, compartir español, hablar entre nosotros español y aprender los unos de los otros. Así que, gracias, saludos a todos y vamos allá con estos conectores que utilizamos para reformular lo que decimos. Es decir, hay muchos tipos de conectores en español, ¿ok? Conectores de causa, conectores de consecuencia, conectores de oposición, etcétera, etcétera. Hoy vamos a centrarnos en los conectores reformuladores, ¿vale? Hola, Dicti, ¿qué tal? Los conectores reformuladores son aquellos que reformulan lo que hemos dicho antes. Explican en otras palabras una idea que ya hemos mencionado antes, ¿vale? ¿Por qué quieren explicar con otras palabras? Pues, muy fácil, para aclarar un poco la información, porque no ha quedado clara. O para dar un poco más de información extra, ¿vale? O para comentar algo que hemos dicho, para incluso corregir una información que hemos dicho, algo que hemos dicho que no es correcto del todo y lo volvemos a decir de otro modo para decir lo correcto, ¿vale? Así que vamos a analizar un poco estos conectores reformuladores. Como siempre, ejemplos. Yo os voy a poner frases con ejemplos, pero lo más, lo más, lo más importante no son mis ejemplos, son tus ejemplos. Piensa una frase con los conectores que vamos a ver, escríbela en el chat y te voy a decir si es correcta o no es correcta. Como siempre, si no puedo decirlo ahora durante la transmisión en vivo, en directo, después sabéis que yo estoy contestando a todos vuestros mensajes para, primero, agradecerlos siempre y después para corregirlos si necesitan ser corregidos. Así que vamos allá. El primer grupo de los conectores reformuladores son unos conectores que les llamamos explicativos. ¿Por qué? Porque simplemente introducen una nueva información y explican la información anterior. ¿Ok? Son tres. Hay más, pero vamos a estudiar tres hoy. Es decir, o sea y en otras palabras. Los dos primeros, es decir, y o sea, los españoles los utilizamos dos millones de veces cada día. Son súper habituales. Los escucharéis un montón. Lo que pasa que a veces los decimos muy rápido, ¿no? O sea, es decir, y a veces cuesta escucharlos, pero los decimos constantemente para explicar una información previa. El tercer conector, en otras palabras, es un poco más formal. Lo podéis encontrar en textos escritos, en periódicos, en libros, en programas de televisión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Por aquí veo el ejemplo de Dipti, es decir, de Ramán también dice o sea. Muy bien. Perfecto. Veis que veo que habéis captado la idea. Ejemplos con estos tres conectores. ¿Vale? Imaginaos una situación. Un médico le dice a su paciente, señor González, a partir de ahora usted debe cuidarse y llevar una vida sana. O sea, no puede fumar, no puede beber alcohol y no puede tomar sal. O sea, fijaos, este o sea es un conector que ha explicado más la información anterior. Ha explicado qué significa cuidarse y llevar una vida sana. ¿Vale? Por eso utilizamos este conector para explicar esta idea. Con es decir, lo mismo. Podría decir el mismo ejemplo. El médico a su paciente. Señor González, a partir de ahora tiene que cuidarse y llevar una vida sana. Es decir, no puede beber alcohol, no puede fumar y no puede tomar sal. ¿Vale? Si queréis otro ejemplo con es decir, si hablo de una noticia. Por ejemplo, el gobierno. ¿No? Decimos, el gobierno va a subir los impuestos. Es decir, voy a explicar más. Es decir, a partir de ahora la comida será un poco más cara, la gasolina será más cara y cada vez que compremos un producto en una tienda vamos a tener que pagar un poco más. He explicado en qué productos van a subir los impuestos. ¿Ok? Vale. Vamos a ver. Ejemplo, Abderramán. Nos pone un ejemplo político también. Dice, una moción de censura, es decir, un golpe de estado ilegal y se hace por medio del voto. Perfecto. Abderramán con es decir, con este conector nos ha explicado qué es una moción de censura. Es esto. ¿No? Un cambio de gobierno a través de los votos del propio gobierno. Perfecto. Muy bien. Dipti nos pone un ejemplo. Debe comer sano. O sea, debe bajar el peso. Muy bien. Nos explica que para bajar el peso hay que comer sano. Y para comer sano se baja el peso. Una cosa con la otra. Y el último, en otras palabras, que es un poco más formal, yo puedo decir, la educación es muy importante para los niños. En otras palabras, lo que somos de adultos se debe en gran parte a lo que aprendemos cuando somos niños. He dicho lo mismo, pero en otras palabras. Lo he explicado un poco más. ¿Veis? La educación es importante para los niños. En otras palabras, voy a decir lo mismo, pero en otras palabras. Lo que somos de adultos es consecuencia directa de lo que aprendemos cuando somos niños. Es lo mismo, pero un poco más explicado. ¿Ok? Más ejemplos. O sea, es decir, y en otras palabras. Los espero. ¿Vale? Segundos tipos de conectores. Son los conectores rectificativos. ¿Vale? Están en este grupo de los reformuladores y rectifican. ¿Por qué? Porque corrigen la información anterior. Dicen estos conectores que la información anterior no es muy cierta o no es exacta o no es verdad 100%. Rectifican y manifiestan una información más correcta. Dos. Mejor dicho, más bien. ¿Vale? Ejemplos. Mejor dicho. Yo digo, mira, este libro que estoy leyendo no está mal. No, no. No, mejor dicho. Está muy bien. Fijaos que al principio he dicho, bueno, no está mal, normal, pero pienso, rectifico y digo, no, no, no. Mejor dicho. Está muy bien. No, no es normal. Está muy, muy bien. Me gusta mucho. ¿Vale? Y más bien, si yo hablo de un estudiante, por ejemplo, y otro profesor me dice, Luis es mal estudiante. Yo puedo decir, a ver, Luis no es mal estudiante. Más bien, es un poco perezoso, un poco despistado, pero no es mal estudiante. No es mal. ¿Vale? Fijaos que corrijo la información anterior. La información anterior es que Luis es malo, es un mal estudiante. Yo corrijo. Digo que no. No es mal estudiante. Más bien, es un poco perezoso. Le cuesta un poco. ¿No? Le gusta mucho dormir o estar en la terraza bebiendo cerveza y tomando cañas. ¿Ok? Esta es la corrección que hago a la información anterior. Voy a ver un poco más de frases por aquí, de aquí, ¿vale? Dios dice de ti, todos saben los secretos, es decir, siguen sus propios recursos. Muy bien, una explicación más de la frase anterior. Genial. Y el último grupo. Son unos conectores reformuladores, pero también recapitulativos, de recapitulación. Es decir, son conectores que van al final del discurso y sirven para hacer un resumen de todo lo anterior, ¿vale? Para recapitular, para ir atrás y cerrar el discurso. Tenemos dos muy principales aquí. Total y, en fin, súper orales y súper usados por todos los españoles. Si os explico una historia de ayer por la noche, os puedo decir que fui al bar, bebí unas cervezas con unos amigos, después fuimos a bailar, a una discoteca, conocimos a unos amigos de Barcelona y estuvimos muy a gusto. Total. Lo pasé genial. Fijaos, este total sirve para cerrar el discurso, ¿vale? Recapitula toda la información anterior, beber cerveza, bailar, conocer amigos, comer, etcétera, etcétera. Total. Lo pasé muy bien. Total. Fue una noche perfecta. Es un poquito más de información que ayuda a cerrar todo el discurso. Y, en fin, es muy similar. Imaginaos que yo tengo un examen de español, por ejemplo, que tengo que estudiar para mi examen de español, y mis amigos me dicen, oye, Jaume, vamos a tomar unas cañas y vamos de fiesta esta noche. Y yo digo, mira, tengo un examen. Tengo que estudiar, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. En fin, no puedo salir con vosotros de fiesta. Total. No puedo salir con vosotros de fiesta. Los dos son intercambiables, ¿vale? Podéis utilizar los dos sin ningún tipo de problema, porque son exactamente iguales. ¿Ok? ¿Algún ejemplo más? Por aquí. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Dipty, hombre, me lanza un piropo, dice, mi profe de español es muy, muy majo, más bien, es perfecto. Muy bien. Dipty, corrige la información. No es solo majo. Majo es muy poco. Más, es perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Dipty, muy amable con estas palabras tan bonitas que me envías. Y un ejemplo más. Mi novio es un hombre amable, cariñoso, majo, total, es un novio perfecto. Súper bien. Muy bien. Genial. Genial, genial, genial. Has cerrado el discurso resumiendo, ¿no? El novio es amable, cariñoso, simpático, majo, total, es el novio perfecto. Me alegro, felicidades, por tener este novio perfecto. Disfrútalo, claro que sí. Bueno, pues nada más, amigos, amigas, espero vuestros mensajes, espero vuestros comentarios, ¿vale? Es, como sabéis, la mejor forma de practicar, no solo tú, sino también todos los amigos que ven tus comentarios, que leen los comentarios y que aprenden también de ti, ¿vale? Los estudiantes de español, entre vosotros, también podéis ser profes de español, ¿no? Yo cuando estudiaba inglés, francés, aprendía mucho de mis compañeros, ¿no? Hay algunos compañeros, pues que realmente hablan muy bien y yo, ah, mira, de este chico puedo aprender esto, de esta chica puedo aprender esta palabra. Y ayudan mucho ver las frases que los otros estudiantes escriben. Así que, gracias, 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 gracias. Disfrutad de la semana y nos vemos el próximo lunes aquí en La Aventura Española. Un abrazo, un beso y disfrutad muchísimo. Chao.